El Sagutu Uremusikalarijak conoce a nuestros músicos. Vamos a iniciar con este vídeo una serie de presentaciones de algunos de los profesores y profesoras de la Orquesta Sinfónica de Bilbao para que los conozcáis más de cerca y para que sepáis cómo desarrollan su trabajo. Lo soléis ver muchas veces en el escenario, pues ahora lo vamos a ver más en la intimidad y vamos a conocer algunas peculiaridades de su carrera o del instrumento que desempeñan. Y vamos a empezarlo con nuestro solista de percusión, con Vicent Zaragoza, a quien le saludamos ahora. Hola Vicent. Hola a todos. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Un poco aburridos, pero bien. Me alegro. Bueno, hoy vamos a hablar de vuestra sección de la percusión. Lo primero de todo, para alguien que no sabe nada de una orquesta, esto de llamar al solista de percusión, ¿qué funciones desempeña un solista de percusión dentro de esa sección? Pues bueno, el solista de percusión, lo primero, empezamos desde que desde el archivo nos pasan la obra. Por decir una manera, vamos a enfocarlo al tema de montaje de un abono, por ejemplo. Desde que archivo nos pasa la obra, me dedico a hacer el reparto de instrumental mediante las partituras y empiezo a desglosar qué instrumentos podía tocar cada percusiónista. Y hay conciertos que perfectamente puede ser timbal y tres, que es la plantilla que tenemos en la voz, o puede darse casos de abonos que hemos estado timbal y once, como puede ser la noche de los mayas. Entonces, bueno, tienes que repartir los papeles, dividir por instrumentos a cada percusiónista lo que tiene que tocar y bueno, a partir de ahí enviarles estas partituras para que ellos tengan tiempo para poder estudiárselas. Que eso incluye además hasta el tener un pequeño plano de situación de los instrumentos en el escenario. Correcto, sí. Nosotros, bueno, estoy bastante en contacto con el regidor de la orquesta mediante, o sea, para pasarle estos planos. Lo que hago es tener, hago la distribución de partituras y después hago la distribución de instrumentos y con unos dibujitos que tengo hechos en el ordenador, le paso la distribución de cómo quiero la situación de los instrumentos en el escenario y a partir de ahí, él ya reorganiza. Muy importante que esos dibujitos además los guardamos para cuando volvemos a hacer la obra para no tener hecho. Eso es, sí. Es un auténtico archivo de la percusión de la orquesta. Sí, sí. Pablo lo tiene todo organizado en su ordenador, sí. Yo recuerdo la primera vez que te veíamos a ti, eras un estudiante de Musikene y venías de vez en cuando a colaborar con la orquesta. ¿Cómo fue tu ingreso después en la voz? Sí, bueno, ahora que también siguen viniendo estudiantes de Musikene, ahora, bueno, va mediante un convenio con Musikene y entonces, bueno, se van repartiendo, por decirlo de una manera, las semanas que se decide entre Musikene y la orquesta que vengan los percusionistas, se reparten entre ellos y el quien tenga ganas de venir viene y, bueno, lo deciden entre ellos. Yo, por ejemplo, cuando yo estudié en Musikene no estaba este convenio y lo que, cuando empecé yo a venir fue porque, bueno, se presentaron, no recuerdo en qué año, 2005 o 2006, se hicieron unas pruebas de bolsa de percusión y, bueno, me presenté a ellas y desde la orquesta, bueno, estuve incluido dentro de esas bolsas y de vez en cuando, pues, me llamaban para hacer algún abono. Y luego ya hiciste tu prueba y empezaste a trabajar con nosotros. Correcto. Sí. Y, por ejemplo, alguien cuando vea la percusión en el escenario muchas veces dice, eso es muy sencillo, ¿no? Coges el triangulito y haces tim-tim cuando toca. Pero, realmente, en la carrera de percusión estudiáis una variedad enorme de instrumentos, ¿no es así? Sí, sí. Bueno, tengo una anécdota que, bueno, la dejo caer por aquí porque siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Sobre todo de un amigo, ¿no? De mi pueblo de Villajoyosa. Me dice, va, tantos años estudiando música para acabar tocando el triángulo en la orquesta, ¿no? Me dice, ¿no? Y digo, claro, eso es lo que se ve ahora. Pero, claro, la percusión, por decirlo de una manera, tengo la suerte de ser percusionista en el sentido de que, bueno, hay una infinidad de instrumentos incontables, ¿no? Por decirlo de una manera. Sí que es verdad que dentro de una orquesta es como que se encuadra más en el tema de la percusión clásico-orquestal, pero siempre puede aparecer un instrumento nuevo como hace poco en un abono, Cruxelles, Cibor, toqué los Steed Drum que nunca los había tocado. Y, pues, por ejemplo, ¿no? Y está muy guay porque, guau, un instrumento nuevo y te pones a estudiar y es como que te abre otro camino. Pero hay una infinidad de instrumentos, claro, claro. En las orquestas tenemos un dicho, cuando llega una partitura y hay algo que no se sabe quién lo tiene que tocar, lo toca la vez. Sí, sí. Bueno, además, Vicente, tienes un pequeño regalo para nosotros, ¿verdad? Algo que la gente puede practicar. Se suele decir que el ritmo es la primera cosa que percibimos desde que estamos en la placenta, de que estamos en la tripa de nuestra madre. El sonido de su corazón es la primera sensación que tenemos. Entonces, para la gente que crea que no tiene ritmo, tú les vas a dar unas cuantas pautas para que demuestren que son capaces de hacer percusión sin nada, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues, había pensado un poco, como bien has dicho, Borja, que ritmo todos tenemos. En el interior del cuerpo todos tenemos ritmo. Ahora después viene saber cómo sacar ese ritmo y poder disfrutar de ello. Y yo había pensado plantearos un poquito, bueno, como no tengo instrumentos, este es el piano que tengo de atrás, es el piano de mi mujer y yo no soy pianista, pero yo lo que hago, al no tener instrumentos, porque los tenemos todos en Euskaltuna, os voy a plantear hacer un ritmo de percusión corporal, ¿vale? Entonces, ahora mediante unos vídeos explicativos os haré hacer diferentes ritmos para que después en familia, ya sea Aita, Ama y los peques, con cuatro personas, podamos montar un ritmo chulo y curioso, ¿vale? De acuerdo, pues os vamos a dejar con ese pequeño tutorial y con esa interpretación que vas a hacer tú y además los que se animen, las familias que se animen o incluso, yo creo que aunque solo lo hagan dos personas, también lo podemos adquirir, aunque no sea la obra completa. Pero los que se animen lo podrán colgar en sus redes sociales mencionando a la orquesta y oye, entre el que mejor lo haga, pues seguro que tenemos alguna pequeña detallito para cuando volvamos a los escenarios. Así que Vicente, muchísimas gracias, moltes gracias y nos vemos en el siguiente vídeo con algún otro de tus compañeros, compañeras. Es que ricasco, besos a todos y a seguir con este confinamiento. Hola de nuevo, nada, ahora toca la parte divertida, que es la que os hemos propuesto, que también hay vosotros en casa, que es hacer música con percusión corporal. Y bueno, yo he elegido unos patrones de una obra que se llama Rock Trap, de William James Sheenstein. Y bueno, es una obra que muchas veces la hemos interpretado en, o ya sea en conciertos en familia o en talleres musicales que hacemos arriba en la quinta planta. Y bueno, es una obra bastante divertida y creo que fácil de montar y con un resultado muy chulo. Y he escogido un trozo para que podáis montar este ritmo. Bueno, empezando por el primer patrón, vamos a utilizar nuestro cuerpo, nuestra tripa y nuestro muslo, ¿vale? Y el primer patrón es así, ¿vale? Ok, aquí he hecho dos veces el mismo patrón de ritmo. Un patrón solo sería así. Ok, barriga y muslo. Bueno, para este segundo patrón vamos a utilizar las palmas, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es utilizar dos sonidos diferentes. Una sería el sonido agudo, que lo vamos a hacer con la palma abierta y dos dedos de la otra mano juntitos, pegando en el centro. Y después el sonido más grave y más fuerte, que es el aplauso normal que hacemos, ¿vale? Entonces, para este patrón voy a seguir siempre el mismo procedimiento. Voy a juntar dos veces ese patrón y después voy a hacer solo una vez, para que así lo tengáis más claro. También hay que tener en cuenta que en este patrón, como entramos en el segundo tiempo, para que lo tengáis más claro, voy a marcar un compás de clavo. Voy a contar cuatro tiempos más el uno del siguiente compás para que entréis, ¿vale? Vamos allá. Ba, bi, iru, lao, ba. Lo que voy a hacer es ahora hacerlo una vez. Ba, bi, iru, lao, ba. Ahora le toca el turno del tercer patrón. En el tercer patrón vamos a utilizar el sonido de los pitos y el sonido de los muslos, ¿ok? En este patrón lo voy a repetir dos veces seguidas y después lo voy a hacer solo una vez, siempre siguiendo el procedimiento de antes, para que lo veáis así lo podáis hacer o trabajar mejor. Aquí también entra en el segundo tiempo el patrón, entonces voy a marcar siempre un compás de clavo, ¿vale? Ahí vamos. Ba, bi, iru, lao, ba. Aquí tenemos el patrón dos veces hecho, ¿vale? Ahora lo voy a hacer solo una vez. Ba, bi, iru, lao, ba. Llega el turno del último patrón, que en este patrón vamos a utilizar nuestra boca para producir dos tipos de sonido. Uno es el... Como si llamáramos a alguien. Y el otro es un silbido. Y yo voy a utilizar el silbido que sé hacer, no sé hacer otro tipo de silbido. Y es el que... Bueno, al final para hacer el glisando que pone en la partitura se me hace muy cómodo hacerlo, que sería este. El quien pueda hacer otro tipo de silbido también estaría genial. Pero intentando siempre hacer ese glisando, porque así le da un efecto más chulo al conjunto del ritmo, ¿vale? Los otros patrones duraban cada fracción de ritmo dos compases. Este dura cuatro compases. Lo voy a hacer solo una vez. Que sería así. Y esa última la alargamos para conectar otra vez con el siguiente patrón. Aquí, en el caso de este patrón, es un poco cojo, porque es patrón y medio. Entonces, nos toca hacer un patrón completo y después acabar en el siguiente silbido. O sea, que queda así. Ahí vamos. Y ya, para finalizar el ritmo, nos hace falta ese final que nos lleva a, por decirlo de una manera, a que tenga pies y cabeza este ritmo. Entonces, el compositor lo que utiliza es que hace un unísono con las cuatro voces de percusión. Y se divide en dos compases. El primer compas y el segundo compas es idéntico al ritmo. Lo único que cambia es la manera de producirlo. Una vez sería con él. Y la siguiente vez, con los muslos. O sea, que el ritmo queda así. Ese sería el cierre del ritmo. Bueno, ahora vamos a hacer el ritmo completo. Vamos a ir introduciendo poco a poco todos los patrones. ¿Vale? Como os he comentado, cada uno con sus seis repeticiones, cinco o cuatro repeticiones o una y media. ¿Vale? Y cuando lleguemos al final, que van a cuadrar todos, haremos el unísono. ¿Vale? Y cuando lleguemos al final. ¡Gracias!